Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. En esta lección estamos comenzando una nueva serie de estudios basado esta vez sobre el libro del Éxodo. Y en esta lección, en esta primera lección, vamos a dar una introducción al libro del Éxodo. Y ya luego en la próxima lección entraremos al capítulo 1 y veremos, comenzaremos a ver el texto del capítulo 1. Así que esta va a ser una serie algo larga, verdad, del libro de Éxodo. Y así continuaremos nuestro estudio de la Palabra de Dios. En esta introducción pues siempre presentamos, y creo es importante ver, algunos de los detalles antes de ver el texto. Siempre cuando hablamos de una introducción a un libro de la Biblia, estamos hablando de los detalles que están detrás del texto. Detalles que son importantes entender, así para poder entender mejor el libro mismo. Y pues eso es lo que veremos en esta lección. Y hay varias partes a esta introducción que me gustaría compartir. Y la primera de ellas vamos a ver que es el título del libro, Éxodo, el título. Vamos a hablar de esto por unos cuantos momentos. El título Éxodo, en verdad, es una palabra latina que viene de una palabra griega que casi se ve exactamente. Éxodos, verdad, es el nombre griego de este libro. Y el nombre dado al libro, verdad, por los que tradujeron el texto hebreo del Éxodo al griego. Esta versión se llama la versión de la Septuaginta. Y la Septuaginta es básicamente la traducción griega del Antiguo Testamento que, como sabemos, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. Entonces, la traducción del hebreo al griego le llamamos la Septuaginta. Y pues es esa versión de la Septuaginta que toma este nombre griego y lo aplica a este libro. Ahora, en un momento hablaremos del nombre del libro dado por los judíos, que es un poco diferente. Pero la razón por la cual se ve este nombre griego de este libro es por lo que sucede principalmente en este libro, el evento central o principal, que es el Éxodo, o, como vemos, el significado de esta palabra, la salida del pueblo de Dios, de los hebreos, de Egipto. Podemos entender esta palabra éxodo, pues, significando salida o partida, porque, como vemos, es el evento central que se ve en el libro. Entonces, los que tradujeron este libro del hebreo al griego le dieron este nombre, éxodo, ¿verdad?, porque se relata este evento central, la salida o la partida del pueblo de Dios de Egipto. Y ese es el nombre griego dado al libro por estos traductores, ¿no? Ahora, el nombre hebreo es un poco diferente, ¿no? Y vamos a hablar de eso ahora enseguida. El nombre hebreo del libro, es decir, el nombre dado al libro por los mismos judíos, es tomado de las primeras cuantas palabras del libro en el capítulo 1, verso 1, donde vemos que comienza el libro diciendo, estos son los nombres de Israel, de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Este es el verso 1 del capítulo 1. Entonces, la frase, estos son los nombres de, nos presenta el nombre hebreo, Shemot, que es la palabra hebrea para nombres, ¿verdad? Así que el libro comienza presentándonos los nombres de todos aquellos quienes entraron a Egipto con Jacob, y por eso el título hebreo de este libro es Nombres. Es un poco diferente que Éxodo, ¿verdad? Nosotros, en nuestras versiones hoy en día que tenemos nuestras versiones modernas, ellas siguieron a la Septuaginta, y por eso en nuestras Biblias aparece el nombre griego, Éxodo, en vez de el nombre hebreo, Shemot, o Nombres, ¿verdad? Y pues, tiene sentido, ¿no? Pero es importante ver la diferencia entre estos títulos o nombres que es dado a este libro, ¿verdad? Porque para los hebreos es importante mencionar los nombres de las personas, de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Ahora, esto se presentó en Génesis capítulo 46, verso 8. Como pueden ver aquí en esta última parte en la presentación, Génesis 46, verso 8, nos habla de los nombres de aquellos que entraron a Egipto con Jacob. Pero es importante ver este detalle porque este libro sigue sigue el libro de Génesis. En otras palabras, con esta referencia aquí, en capítulo 1 de Éxodo, quiere conectar la historia que se presenta en Génesis con esta nueva parte de la historia, este capítulo 2, podemos decir, en la historia del pueblo de Dios, hay una conexión entre el libro de Génesis con el libro de Éxodo. Éxodo básicamente es la continuación de la historia comenzada en el libro de Génesis. Y esto es muy importante ver esta relación. Vamos a hablar de esto enseguida, ¿verdad? En el punto que haremos aquí, cuando hablamos del autor. ¿Quién fue el autor del Éxodo o de este libro? Pues vamos a decir que es el mismo autor quien escribió el libro de Génesis, Moisés. Y esto es algo que, pues, comúnmente es aceptado por los estudiosos de esta era moderna. Pero es más importante ver por qué se piensa esto. Van a ver varios lugares en este libro mismo que mencionan a Moisés como el escritor del libro. Vamos a verlos al ir estudiando el texto. Entonces, el mismo libro del Éxodo afirma que Moisés fue el autor, juntamente con varios pasajes del Nuevo Testamento que afirman lo mismo. Varios pasajes en el Nuevo Testamento, en un momento vamos a mencionar algunos de ellos, pero varios pasajes del Nuevo Testamento afirman que Moisés en verdad fue el autor del libro del Éxodo, como también Génesis. Y como también los otros tres libros que siguen, Levítico, Números y Deuteronomio. Se piensa que Moisés fue el escritor de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, también conocido como el Pentateuco. Así que vamos a seguir esta afirmación que Moisés es el autor del libro, aunque recientemente, y cuando digo recientemente, tal vez en el último siglo, se comenzó a pensar por varios otros autores que habían varios escritores de estos primeros cinco libros del Pentateuco. En otras palabras, hay algunos que afirman que no fue sólo Moisés quien escribió estos cinco libros. Moisés escribió parte de ellos, dicen, de estos otros escritores, pero también hubieron otros quienes escribieron, aparte de Moisés. Entonces, cuando vemos los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, dicen ellos, estamos viendo obras compuestas por varios autores, no sólo el escritor de Moisés. Como digo, es un pensamiento relativamente nuevo, porque por siglos se ha aceptado, se ha aceptado la conclusión de que Moisés es el autor del Éxodo. Y nosotros vamos a seguir esa conclusión, ¿no? Principalmente por lo que dice el libro mismo y lo que nos afirma el Nuevo Testamento, creo es más confiable decir que sí, Moisés es o fue el escritor de este libro, como los otros cinco del Pentateuco. Ahora, aquí pueden ver en la presentación que menciono algunos de estos pasajes, no son todos, pero son algunos de los pasajes en el Nuevo Testamento, donde vemos esta afirmación de que Moisés, en verdad, es el escritor de la ley del Pentateuco, de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, como estamos diciendo. Así que, cuando hablamos del autor, sí, estamos diciendo Moisés fue el autor de estos primeros cinco libros. Bueno, enseguida vamos a hablar un poco acerca de la fecha de escritura. ¿En qué año o en qué años fue escrito el libro del Éxodo? ¿Cuál es la fecha de escritura? Así para ver algo de dónde en la historia podemos ver que este libro fue escrito. Para esto, es importante ver un pasaje en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1. Si gustan, pueden ver ese pasaje en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1. Pero la razón por la cual este pasaje es importante es porque allí se nos dice que el Éxodo, del que vamos a leer, se llevó a cabo 480 años antes del cuarto año del reinado de Salomón. Y esto es muy importante porque justo en Primera de Reyes, capítulo 6, se está hablando del cuarto año del cuarto año del reinado de Salomón, el cual sabemos por la historia una fecha confiable ser el año 966 a. C. En otras palabras, el cuarto año del reinado de Salomón fue 966 a. C. C. Entonces, si hacemos la matemática, ¿verdad?, contando hacia atrás, 480 años antes de la fecha de 966, podemos ver que el Éxodo se llevó a cabo en el año 1446 a. C. Y esta es la fecha que muchos usan para para afirmar los eventos que se hablan aquí en el libro del Éxodo. Por eso, Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, es importante, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos esta fecha de 1446 a. C., estamos hablando cuando básicamente, básicamente, usando números redondos, el Éxodo se llevó a cabo mil quinientos años antes de Cristo. Así para afirmarlo más o menos en nuestra mente, mil quinientos años antes de Cristo, es cuando se llevó a cabo el Éxodo, el evento del que vamos a leer aquí. Así que, cuando hablamos de la fecha de escritura del Éxodo, tiene que ser alrededor de esta fecha de mil cuatrocientos cuarenta y seis. Claro, después de este evento, ya que Moisés nos habla del evento y de las cosas que suceden después, ¿no? Así que, mil cuatrocientos cuarenta y seis es la fecha del evento del Éxodo. Pero la fecha de escritura del libro del Éxodo tiene que ser unos cuantos años ya después, ¿verdad? Dentro todavía de la vida de Moisés, obviamente, ya que estamos diciendo, ¿verdad? Que Moisés es el autor. Pero la fecha del Éxodo es importante afirmar aquí para poder darnos, como digo, una fecha más o menos histórica para ver los eventos cuando básicamente se están llevando a cabo las cosas que vemos aquí. Entonces, esta es la fecha importante que queremos mencionar. Bueno, enseguida vamos a hablar un poco más de cronología. Y cuando mencionamos cronología, estamos hablando de qué tanto tiempo estamos hablando en este libro del Éxodo, ¿verdad? Y podemos ver algunas cosas claves, ¿no? La historia mencionada aquí en este libro del Éxodo comienza un poco después de la muerte de José, como vemos la conexión una vez más con el libro de Génesis. Así que, al fin de Génesis, vimos la muerte de José. El libro de Éxodo continúa despuesito, ¿verdad?, de la muerte de José, y principalmente con el nacimiento de Moisés. Ahora, como ya sabemos, me imagino, Moisés va a ser el carácter central, el personaje central mencionado en este libro. Moisés es el gran líder del pueblo de Dios de Israel. Así que, Éxodo, la historia del Éxodo comienza, en verdad, con el nacimiento de Moisés. Éxodo también nos presenta la opresión egipcia de los hebreos que comenzó después de la muerte de José, ¿verdad? Sabemos que durante la vida de José, Israel fue tratado muy bien. Pero se nos va a hablar de que un nuevo faraón, un nuevo líder de Egipto, sube al poder, y cuando él entra al poder, pues, en vez de ver a los israelitas como personas favorables, los van a ver más como enemigos, y ahí va a comenzar esta opresión, esta esclavitud. Los egipcios van a ser esclavos de los hebreos. Y haciendo los esclavos, pues, pueden controlar a los israelitas. Y vemos que dentro de esta escena es cuando Moisés nace, y luego crece en medio de este tiempo, vamos diciendo, de esclavitud. Y Dios va a utilizar a Moisés para liberar su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Entonces, todo esto está al comienzo, ¿verdad?, del libro de Éxodo. El libro va a concluir, finalmente, después de la salida, o la partida del pueblo de Egipto, y la llegada al monte de Sinaí, pues, ahí el pueblo va a recibir el pacto con Dios, la ley, ¿verdad? Moisés va a presentar la ley de Dios al pueblo de Dios, y las últimas cosas que nos hablan el libro del Éxodo es acerca de la construcción del tabernáculo, ¿no? La casa donde Dios va a morar con su pueblo Israel. Se va a construir el tabernáculo en este libro. Y, pues, ese es el evento final en el libro de Éxodo, ¿verdad? Entonces, hablando de cronología, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, desde la muerte de José, o nacimiento de Moisés, hasta la llegada al monte de Sinaí, y el ser dado la ley, y la construcción del tabernáculo. ¿Cuánto tiempo se lleva para todo esto? Básicamente, dentro de unos ochenta, más o menos, años. En otras palabras, cuando hablamos de cuánto tiempo abarca el libro de Éxodo, estamos hablando de, básicamente, alrededor de ochenta años de historia. Es lo que Éxodo nos presenta, ¿verdad? Así que, importante ver esto, ¿no?, dentro de nuestro estudio. Ahora, vamos a hablar de algunos temas centrales que se van a ver en este libro de Éxodo, que son de mucha importancia. Primeramente, vamos a ver que, como ya mencionamos, el libro del Éxodo continúa relatándonos el plan de Dios. El plan de Dios que comenzó con el pacto de Dios con Abraham, Isaac, Jacob y José, los patriarcas, en el libro de Génesis, ¿verdad? Este libro es conectado, tiene una relación con el libro de Génesis. Y por esto decimos que Éxodo es como capítulo dos en esta historia, ¿verdad? Ya que el capítulo uno es el libro de Génesis, que nos habla de Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, este capítulo, podemos decir, es la nueva instalación o capítulo dos. Muy bien, ¿qué más se va a ver en este libro? Pues aquí es importante mencionar que el libro nos va a presentar muchos nuevos detalles acerca del carácter de Dios. Y por eso en este punto digo que veremos el carácter de Dios, el nombre de Dios, el significado de su nombre, Jehová, ¿no?, se va a presentar en este libro, la naturaleza de Dios, conociendo más a quién es Dios, la presencia de Dios y por qué es tan importante que Dios esté con su pueblo, la gloria de Dios que también se va a presentar aquí, todas estas cosas que podemos aprender de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios, el carácter de Dios, nos hace ver que Éxodo es un libro altamente teológico porque nos ayuda para entender quién es Dios, el carácter de Dios. Muy importante este libro de Éxodo por esa razón solamente. En Éxodo aprendemos mucho más de quién es Dios. Y estos detalles, en verdad, van a ser cosas que veremos a lo largo de nuestro estudio. ¿Quién es Dios? Bueno, también vamos a ver más acerca de algo nuevo que sucede, y este es el nuevo pacto de Dios ahora con el pueblo de Israel. Antes, en Génesis, ya vimos el pacto con Abraham, el cual todavía sigue. Y este pacto o esta relación entre Dios con su pueblo ahora se va a hacer con la nación de Israel. Éxodo es el comienzo de la nación como tal, el pueblo de Dios. Entonces, en Éxodo hablamos de un pueblo o de una nación. En Génesis hablamos de los patriarcas, de los hombres claves, ¿verdad?, que ya hemos mencionado, Abraham, Isaac, Jacob y José. Entonces, aquí, en Éxodo, vamos a ver más de esta nueva relación que Dios va a comenzar con su pueblo, el pacto hecho en el monte Sinaí. Y con esto veremos los diez mandamientos que sirven como la base de esta relación o de este pacto, la ley y mucho más de lo que va a ser la ley que nos habla de cómo va a funcionar esta relación entre Dios con su pueblo de Israel, ¿verdad?, que cómo debe manejar el pueblo de Dios esta relación tan especial con Dios. Este libro nos presenta la ley y vamos a comenzar a ver esto. También se nos va a hablar acerca de la importancia de la adoración de este pueblo, la adoración de Dios, ¿no? Y esta relación que se ve en la adoración se va a centrar alrededor de la construcción del tabernáculo, ¿no? Y otra vez, eso se va a ver en este libro también. Y nos va a ayudar a ver la importancia del tabernáculo con esta adoración, ¿no? Y la adoración del pueblo de Dios es otro de estos temas tan importantes. Así que hay mucho en este libro que a veces no ponemos mucha atención, principalmente el carácter de Dios, todos estos atributos de Dios, la importancia de su gloria, de su poder, de su presencia, de la adoración, del pacto, de la ley, ¿verdad? Hay tantos temas importantes en este libro y por eso queremos tomar un estudio detallado del libro de Éxodo. Y también vamos a ver lo que comienza en este libro, que son los temas principales de salvación y la redención de Dios. Dios viene en rescate de su pueblo. Dios viene para salvar a su pueblo. Y estos dos temas, salvación y redención, se ven comenzando en verdad aquí en Éxodo. Y en conjunto con estos dos pensamientos, se está viendo el poder de Dios, ¿no? Dios es poderoso, nos va a presentar este libro, tanto como Génesis. Poderoso es Dios en Génesis para crear todo. Pero aquí, poderoso es Dios para salvar a su pueblo, para redimir a su pueblo. Y ese poder es un poder un poco diferente. Y por eso es importante ver otra vez el libro de Éxodo. Y claro, dentro de este poder de Dios para salvar, se va a ver cómo Dios es poderoso para derrotar al enemigo del pueblo de Dios, Egipto. Vamos a ver las diez plagas de Dios. Vamos a ver el poder de Dios para poder derrotar al enemigo que va a ser ahora Egipto. Entonces, todo esto muy importante para ver en este nuevo estudio de Éxodo, ¿no? Así que, básicamente, en esta lección quería presentar estas ideas de introducción para hablar acerca de ellas antes de entrar al texto mismo que haremos en la próxima lección. Comenzaremos con capítulo uno y como hemos hecho en Génesis. Vamos a ir estudiando detalladamente, capítulo por capítulo, el libro de Éxodo. Así que, hermanos, estoy muy animado en poder tener este estudio juntos para seguir estudiando la palabra de Dios. Les invito a que sigan conmigo, ¿verdad? Y sigamos estudiando juntos ahora en esta nueva serie que comenzamos el libro del Éxodo. Nos veremos, Dios mediante, en la próxima lección, donde veremos el comienzo, capítulo uno, y entraremos en el estudio del texto mismo. Hasta entonces, que estén muy bien. Un gran abrazo. Saludos a todos, como siempre. Decimos gracia y paz.